Y no pasa nada y te repones y volvés al partido con esa facilidad e intentando seguir haciendo lo que habíamos trabajado y bueno, vinieron los goles que nos hicieron muy bien y después fue, creo yo, la diferencia entre uno equipo y otro fue muy clara, ¿no? Así que muy contento por los jugadores porque hicieron un gran trabajo. Me parece que lo que se vio un poco también, vos marcabas lo del 1 a 0 y no claudicar en la forma. Cuando River perdía también estaba jugando bien, a lo mejor fallaba en la última jugada, en la puntada final, pero hasta tres cuartos se notaba que estaba imponiendo presencia. Sí, sí, el gol vino muy temprano y fue por una jugada ahí, medio que nos confiamos y habíamos entrado bien en el partido. Y así todo después del gol creo que también estábamos bien, no nos desesperamos, no nos fuimos del plan de juego que teníamos y estuvimos claros, estuvimos lúcidos para definir situaciones. Y bueno, después los delanteros estuvieron con muchísima eficacia también, que eso claramente nos da muchísimo más aire cuando vos generás situaciones y sos decisivo, bueno, hicimos tres goles en dos minutos y medio. Y eso habla de la importancia y la eficacia que tuvimos a la hora de definir. Estamos en vivo para Sintonía Monumental. Vos hablás siempre de que pones a los jugadores por su momento, porque si uno está mejor que el otro va de titular. Hoy le pusiste a Nicolás de la Cruz, Jorge Carrascal venía jugando en esa posición y pensando en Cerro Porteño y en lo que viene, además de los delanteros, te pusieron en una encrucijada, ¿no? ¿Tus jugadores? Porque queda encrucijada. Digo, porque Nicolás de la Cruz hoy marcó un gol, metió dos asistencias, Jorge Carrascal estaba en el banco, pensando en el equipo titular contra Cerro. Sí, pero no hay ninguna encrucijada. A mí me gusta que los jugadores estén bien, que los jugadores tengan competencia entre ellos para darme las mejores variantes a mí, que yo tenga que decidir por uno u otro jugador, hace que también decida en base a los rivales que vamos a enfrentar, a las necesidades que nosotros podamos tener. Pero más allá de los cambios, nosotros tenemos una forma y una idea que la respetamos y entre quien entre se respeta, o sea que no es ninguna encrucijada para mí. Es valioso tener jugadores en buen nivel para poder funcionar como nosotros funcionamos como equipo. Y después, bueno, son ellos los que se ganan lugares, minutos, a partir de sus actuaciones. Marcelo, como sos vos, no creo que haya lugar para un exceso de confianza después de semejante partido. Más allá del disfrute de saber que hoy se hizo prácticamente todo perfecto, pero de cara a lo que viene, habrá que mantener una vara similar. ¿Lo sentís así? Sí, tal cual, se lo dice a los jugadores. Ellos son conscientes que venimos haciendo un muy buen trabajo, un buen inicio de semestre, de menor a mayor. Ahora empezamos a tomar vuelo que esta victoria que fue muy abultada, que fue muy clara, no nos confunda, no nos va a confundir porque generalmente siempre nos hemos comportado de la misma manera. Tenemos el foco del partido el jueves rápidamente, o sea que vamos a tratar de descansar y recuperar bien para llegar bien al partido. Y después seguir, la liga recién comienza, estamos en los primeros tres partidos, o sea, falta mucho recorrido por delante. Y después, bueno, a partir del juego vamos a tener una distancia también decisiva de Copa Libertadores contra un equipo duro. Marcelo, en el primer tiempo hubo un movimiento que generaste con De la Cruz y con Nacho Fernández o algo que le pediste a ellos, y justo eso desembocó después los tres goles rápidos de River. ¿Tuvo algo que ver o coincidencia de ese movimiento a lo que vino? No, no, nosotros sabíamos que teníamos que jugar hacia adelante, ¿no? Teníamos que tratar de evitar jugar hacia atrás o lateralizando para no sufrir la presión que Racing ejerce sobre la pelota en la mitad de la cancha. Y jugar hacia adelante era lo único, me había enojado en el momento de que perdimos dos pelotas ahí, medio porque no las jugamos con decisión hacia adelante. Y bueno, nada, después era una situación del partido que nosotros teníamos registrada para jugar con mayor intención hacia adelante. Y bueno, los goles vinieron así, ¿no? Pero bueno, esos son esos los que deciden, los que tienen que estar lúcidos adentro de la cancha y bueno, hay momentos que puede pasar eso de perder un poco la brújula, ¿no? Pero lo importante es que después se recuperaron e hicieron un gran partido. Marcelo, estamos en vivo para FM Concepto. ¿Cómo lo viste a Nacho Escoco que volvió a jugar después de mucho tiempo, convirtió un gol y si pudiste hablar con él para ver cómo terminó físicamente? No, terminó bien, terminó bien. Yo dije, hace un rato cuando hablé que también era una alegría porque Nacho después de tanto tiempo y de muchísima incertidumbre, estando fuera de las canchas volvió y volvió bien, venía entrenando muy bien y hoy le tocó entrar en un partido que estaba para entrar, estaba bien y convirtió en un gol que claramente lo va a llenar de confianza y lo va a hacer que se pueda meter nuevamente con el grupo. Y después algo para rescatar, que sus compañeros también, esa necesidad de verlo de nuevo volver sano, con salud y estar nuevamente en una cancha hace el reconocimiento y el valor del grupo, de compañeros que anhelaban su vuelta y hoy lo pudieron disfrutar también ellos. Marcelo, el jueves en la conferencia de prensa nos decías que este partido iba a servir para saber dónde debe estar parado River, tenés conclusiones, ha sido muy contundente River, algo que no pasaba, tenés conclusiones ya respecto a lo que viene? Contundente, algo que no pasaba, no te entiendo. No, que muchos goles por ahí le costaba que hoy metió 6 goles a River y por ahí faltaba... No se da todos los días meter 6 goles, pero nosotros ya habíamos hecho goles en otras partidas también, el fin de semana pasada habíamos hecho 3 goles, o sea que contundente solíamos ser, a veces es difícil convertir... Pero es que partidos, sobre todo lo digo. Sí, bueno, es difícil convertir 6 goles, tuvimos una gran eficacia, eso sí, por eso lo remarcaba anteriormente, la eficacia fue muy buena, pero también el juego fue bueno y eso es lo que no hay que despreciar, porque si te quedás con los goles, sí, está bien, hiciste 6 goles, pero las formas son las que te llevan a convertir esos goles. Y yo me voy contento por eso, por la forma en la cual jugamos, por la forma en la que nos sentimos representados nosotros y bueno, intentaremos seguir por este camino. Marcelo, habla del espíritu de los dos equipos, el hecho de que en un resultado tan abultado nunca se haya desnaturalizado el juego, ni River por soblarlo, ni Racing por volverse loco tampoco. No, 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 por eso mismo el respeto hacia el rival y Racing en ningún momento, bueno, salvo esa jugada de Sigal y que hasta pidió disculpas en el momento que se fue, no hubo tampoco mala intención. Y bueno, y también la gente de Racing, aplaudí a la gente de Racing que más allá del resultado también alentaba a su equipo y no los recriminaba y bueno, es el último campeón del fútbol argentino también, es una muestra de respeto de su gente para con el equipo. Marcelo, yo te quiero encierro, ¿confías o anhelás que puedas tener a Pinola? Mirá, vamos a ver, está mucho mejor. De todas maneras, veremos cómo evolucionan estos días y si se siente bien, será parte del plantel, por lo menos de los jugadores que estén disponibles. Después veremos. Marcelo, usted quiere consultar por Palacios, ¿sentís que el Palacios de hoy fue la mejor versión del año pasado? Viene levantando, viene jugando muy bien, ya lo hizo el fin de semana pasado con Lanús, donde partió de él la presión que nosotros ejercimos en la mitad de la cancha y viene levantando, viene con confianza, hoy también jugó un gran partido, pero no me quiero detener en un solo jugador, sino en la importancia del equipo, de lo que es el equipo a nivel funcionamiento en general, en todas sus líneas y eso es lo bueno. Después, claramente, individualmente, sobresalen y se ponen de manifiesta las buenas actuaciones de cada uno, pero mientras sean para que el equipo funcione como funciona, mucho mejor y me voy contento por eso. Buenas noches. Gallardo.